¿Cuál le dices, Roma? Está siendo grabado. Me tapo para que no haga nada. Nos vamos a hacer la foto al final. ¿Por qué luego llegáis? Que la capucha al revés no sirve de nada. Roma. Levanta, que nos vamos a poner ahí como la otra vez. Te vas a poner eso, te vas a poner la foto. ¿No puedes tomar el amigo? ¿Eh? ¿Por qué no es tu maestra? ¿Que comien? ¿Vale? ¿Es lo mejor? ¡Pau! ¡Tú! ¡Vántala! ¡Te coño! ¡Está agarra de saracón! ¡No se me levanta! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡No se me levanta! ¡Tú sabes, hace varios años! ¡Somos a que se ve! ¡Ya te chen de eso! ¡Haz un lago! ¡Levanta, cabrón! ¡Ay, padre! ¡Eh! ¡Sentado en el borde de la cama vomitando! ¡En el barco de la fuerza está llorando! ¡Holi! ¡Estoy borracho! ¡Sube ahí, Roma! ¡Sube ahí y siéntate! ¡Anda! Vale, tío. ¡Tú si! no le sacáis mucho